Tenemos este peine de muelles que al momento de desarmarlo nos salieron estas plaquitas Muchos nos han preguntado, oye, ¿y por qué cuando montas las muelles nuevamente no se las pones donde iban, entre cada una? Pues la respuesta es bien sencilla, no les sirve empanada Y Juan lo dice, Juan lo asegura, si me demandan, ahí está el que me pasó el consejo Estas normalmente las traen de agencia Pero a lo que nosotros creemos, nos encantaría que alguien nos explicara si tiene la información diferente A nuestra teoría, estas muelles de tantos años que tenemos trabajando como muelleros Lo único que hace es marcarlas en esta parte, si se fijan, las va marcando Porque al momento de hacer presión una con otra, hace más fuerza aquí y aquí Es bien común que siempre cuando se quebren, se quebren de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Aquí es donde está marcada la placa, si fijan, todas Todas están marcadas de ahí Esta es la zona más común donde suelen quebrarse Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Simplemente desecharlas, esta es una cosa Ahora, otro tema, también son estos famosos plastiquitos Que van aquí No sé si los han visto Al momento de que están puestos, se les ve una chichita de este lado Eso es también Un 90% de las causas de que unas muelles rechinen Son estos famosos plastiquitos ¿Sale? Entonces, ¿qué se puede hacer? Simplemente, quitarlos también ¿Sale? Una opción es dejarlo así, limpio, sin nada Si no te convence y te gusta que tenga ahí algo en medio Recomendación Un pedazo de cámara ¿Dónde hay pedacitos de cámara? Cámara de... Pedacitos de cámara de llanta, de moto, de bicicleta De lo que sea Simplemente lo pones aquí en medio Pones aquí en medio La acomodas Y ahí te va a quedar O sea, se acabó el rechinido Cero grasa, cero aceite Cero cochinada que le echen Aquí está su solución Buena, bonita, barata Para que se olviden de los rechinidos Entonces, recomendación Estos Pongan estos En vez de los Los de plástico ¿Qué pasa? Que con el tiempo Tú se los puedes poner nuevos Pero con el agua Con la humedad Con la tierra Con el lodo Y con todo Se cristalizan ¿Se fijan? Parece como un cristal Y esto es una rechinadera Insoportable Se los puedes comprar Después de un año Va a ser el mismo problema Entonces esto Quitas placas Evitas que se te quede Más fácil de aquí Y le das más vida A tus muelles Gracias por ver el video Gracias por ver el video